Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Por primera vez tenemos unas botas especiales para niños. Y chicos, abro una nueva sección donde tendremos botas especiales y unboxing especiales con botas de tallaje para niños. En este caso, la primera que tenemos al canal es la Phantom Vision edición eSports. Una gran colaboración de Nike con FIFA que ya llevamos tres años viendo. Chicos, empezamos este unboxing. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.